Música Estoy acá porque quiero vivir en un país donde todos y todas puedan acceder a la universidad Queremos que se actualice el presupuesto para todas las universidades del país Venimos a acompañar y adherir a esta actividad, venimos a cuidar la educación pública Una lucha en demanda de mayor presupuesto, salarios dignos y el reconocimiento del lugar que tiene nuestra sociedad, toda la universidad Música O sea, imagínense si no estuviera la educación pública, ¿quién se encargaría de hacer las reflexiones, la producción de conocimiento que toda la sociedad necesita? Cómo congrega dentro de esta facultad toda la gente del interior, el bien que le hacemos a las economías regionales formando profesionales Nosotros somos estudiantes que nacimos de trabajadores, algunos con ya título, otros somos primera generación Música La educación pública sigue siendo el lugar para que los clases trabajadores y para que los sectores populares puedan acceder al conocimiento Nos cuesta mucho hacer esta semana de paro, pero consideramos que estando acá también enseñamos, por eso estoy acá Recalcar que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad Por el retraso en nuestros salarios, en el salario de los investigadores, de los profesores Sabemos que es muy difícil que alguien diga que no va a apoyar a la educación pública, pero lo que sí van a hacer es desfinanciarla Porque la universidad forma para el futuro, y si del gobierno no tenemos ese apoyo, es que no quieren, como han dicho que van a hacer reuniones Es que no quieren gente inteligente, quieren burros para manejarlos a su antojo Y esta movilización acá es una forma de educar y es una forma de fortalecer Y esta movilización acá es una forma de educar ¡Universidad política! ¡Presente! ¡Universidad política! ¡Presente! ¡Universidad política! ¡Presente!